Desde pequeña supe de los golpes de la vida, tal vez por eso se me dio por la lucha libre. Dicen que no es para mujeres, pero yo digo, ¿quién aguanta más el dolor? Pues nosotras, pero eso sí, hasta las más rudas a veces necesitamos tantito también. Soy luchadora profesional, soy mujer y soy mexicana.